Yo sé que esto no volverá a pasar, pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad, porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar, es hora dando y dándole sin parar Tú me decías cómo era por mí Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora dando y dándole sin parar Tú encima de mí, tú encima de ti Tú me dejaste el cuerpo caliente e infierno Pero me dejaste el corazón frío invierno Soñando que contigo te duermo Dime, papi Dime, mami Esa noche quién la borra Tú me desaste y se me cayó la gorra Sin mucha labia, sin mucha cotorra Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna no supervice Con esa boquita suena rico todo lo que tú me dices Hicimos cosas que yo me nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me ponga serio, serio Y yo juntos creando un imperio Esos ojitos que tienen un misterio Pero al final nada de lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasado que me han ilusionado Y ya me ha pasado que me han abandonado Y ya me ha pasado que no estás a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Soñando y dándole sin parar Yo encima de ti, yo encima de ti Yo encima de ti, yo encima de mí Quiero uniría otra vez a jabón Papi, qué perita, tú qué maldición La espaleta dulce, azúcar y algodón Y es la única que me llega hasta el corazón Y aún me olvida la certeza llada Si me he enredado el pelo en la pantalla Sabes que solo lo hago de leyenda Ya subo al cielo, yo soy su medalla El Benito es un dior y yo ya es un ángel Lo tengo a jockear como si fuera toque Baby, entre nosotras nunca competimos Si me preguntan, dice ella, to' lo recordate Space Music